8.41 de Justo Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 4.25 Dice, por lo cual, desechemos la mentira Hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo porque todos somos miembros unos de otros y debemos respetarlos La primera víctima de esta guerra que vivimos hoy es la verdad Siempre la verdad Yo creo que la mentira Hay que mantener siempre la verdad y desechar la mentira Sabina que es el poeta Eury Cabral, 8.42 Déjame a Sabina tranquilo Pero mira, la muchacha esa Dijo muchas cosas, la bachatera Señores, pero este es el espacio de Eury Cabral Eury Cabral, 8.42 Que te deje hablar tranquilo Miren, cuando Yo no quiero referirme Dar más detalles de lo que es esto del Foro Económico Mundial De la clasificación de los diversos países sobre el asunto de la corrupción Pero yo ayer le dije a José Vamos avanzando por el 8 Yo voy a ver cuáles son las bases de la investigación Que hace eso Y al buscar las bases ¿En qué? Perdón, te puedo hacer una sugerencia Yo te recomiendo que no trates este tema Yo te recomiendo que me escuches Te van a dar con todo Pero entonces yo te recomiendo que me escuches Oye Es una sugerencia de amigos Y de hermanos Pero yo te recomiendo que me escuches Escúchame, escúchame atentamente A mí se escuchan todas las posiciones Tú me lo dijiste ayer Yo me quedé reflexionando Te iba a llamar a noche Te iba a mandar una gente a tu casa Pero José, escúchame ahora Entonces miren ¿Por qué en ese Foro Económico Mundial Venezuela es el país más corrupto? Ni siquiera voy a hablar de la República Dominicana Ah bueno No voy a hablar de Venezuela ¿Por qué Venezuela es el país más corrupto según ese informe? Miren, ¿por qué? Sencillo Yo busqué cuáles son las bases de la investigación Lo primero es el Foro Económico Mundial Es una investigación, ¿verdad? De un mecanismo que se encarga de hacer análisis económicos Entonces ellos le formulan tres preguntas A 15.000 líderes empresariales de negocios Es decir, 15.000 líderes empresariales de negocios del mundo Para evaluar, cogen una muestra de cada país De Venezuela cogeron una muestra De, qué sé yo, 1.000 empresarios O 500 empresarios O 300 empresarios No dicen cuánto de Venezuela Pero estoy hablando de Venezuela No estoy hablando de la República Dominicana Estoy hablando de por qué es el país más corrupto del mundo Venezuela Oigan las tres preguntas, María Elena Que le hacen A los líderes empresariales de Venezuela Ahora mismo, ¿verdad? Cogieron 300 líderes empresariales de Venezuela Los sentaron, le pasaron un formulario Le hicieron tres Oye, ¿cuáles tres preguntas? ¿Qué tan común es el desvío de los fondos del gobierno Para empresas o grupos que son beneficiados? Primera pregunta Oye, José Te estoy escuchando Segunda pregunta ¿Cómo califican ustedes como empresarios La ética de los políticos? Segunda pregunta Oye Son preguntas válidas Claro Pero en Venezuela Ah, no, no, no Yo estoy hablando Espérate Tienen que hacer las mismas preguntas A todos lados No, no, espérate Oye, yo te digo En el caso de Venezuela Porque Venezuela es el país más corrupto del mundo Tiene que ser Si tú coges el empresariado Ahora mismo de Venezuela Y le preguntas ¿Cómo tú calificas la ética de los políticos? Pero esas respuestas Se le aplicaron al mundo entero ¿Al mundo entero? No Eso es lo que te dicen No, no Eso no se hace así Eso no se hace así La misma pregunta No La pregunta sí Pero la respuesta no No la respuesta Ah, ¿cómo? Porque son Oye, espérate, espérate La respuesta de los empresarios de Venezuela Se le aplicaron al mundo entero No, oye, lo que es No, la respuesta No, esto es para Venezuela Las preguntas son válidas ¿Cuál es el problema de eso? Correcto Lo que te digo es ¿Por qué Venezuela? La percepción Pero oye, ¿por qué el Venezuela? Por eso En el caso de Venezuela Si a los empresarios Que están enfrentados con el gobierno Tú le preguntas ¿Quiénes son más corruptos? ¿Los empresarios o los políticos? ¿Qué te van a decir? O sea, ¿cómo? Es el más corrupto del mundo Pero aquí, aquí También hicieron lo mismo aquí Bueno, pero aquí Espérate, espérate Escúchame Si tú ahora mismo Tú le preguntas a los empresarios Porque lo lógico ¿Qué es lo lógico? Que preguntes a todos los sectores No es lo correcto No debería ser lo correcto No debería ser lo correcto No debería ser lo correcto A los empresarios no les conviene decir eso Ah, ¿qué no le conviene? Porque eso afecta a la competitividad del país No Oye, cuando se habla de corrupción No se está hablando de políticos No, pero Se está hablando de la sociedad No, pero oye, en este caso Oye, si la pregunta es Oye, bien Son los gobiernos los que combaten la corrupción Oye, porque yo digo Y los que crean Mecanismos para perseguirla Ellos están midiendo eso Claro, ellos están midiendo Es nivel de corrupción del país Y la mala parte Ahora tú dudas Que Venezuela es uno Los países más corruptos No, hay países más corruptos que Venezuela Ay, claro Muchos más corruptos No me digan todo cosa Yo digo, ahí hay un sesgo político Es lo que yo digo En Venezuela puede ser Porque hay una guerra En Venezuela hay una guerra En Venezuela hay una guerra fría Entre los sectores Oye, lo que yo digo Hay un sesgo político En eso, lamentablemente Porque cuando tú vas a medir El nivel de corrupción De una sociedad Si tú me dices Ah, yo estoy midiendo Los gobiernos corruptos No hay problema Si tú me dices Los gobiernos corruptos Ahora, tú me dices La sociedad Porque tú sabes lo que dice En ese foro Es la sociedad Que está diciendo Entonces tú no me puedes Medir la sociedad Solamente usando Los empresarios Dando su opinión Es lo que yo creo Pueden tener razón Porque yo creo Que tiene validez Es verdad que hay corrupción Y sobre todo Lo que mide Más corrupción Mientras más gobiernos Falta de institucionalidad Hay, más corrupción Eso sí es cierto Eso sí es verdad Ahora, no me vengas tú a mí A decir, a medirme Nada más con la opinión De los empresarios Yo creo que está sesgado Seguirá teniendo importancia Porque tiene muchísima importancia Sobre todo por lo que se difunde Pero para mí No tiene toda la validez De lugar Es decir Tiene lógica ¿Por qué? Porque si tú A un empresario Que te ha enfrentado Con el gobierno Sobre todo porque Te está afeitando Por muchos lados Porque verá que Venezuela Va por un rumbo equivocado En ese aspecto Pero si tú me haces la evaluación Lógicamente que tiene que ser el último Entonces ¿Quién dice que para otros países No puede hacer lo mismo? Yo lo dejo ahí simplemente Está sesgado Esas preguntas No representan El nivel de corrupción De la sociedad Sino la visión De los empresarios Frente a las sociedades Si me dicen Miren Lo que piensan los empresarios De estos países Ok, perfecto No hay ningún problema Pero no me vengan a decir Que la sociedad Es más corrupta Una que otra Porque un empresario Piensa eso Yo creo que en ese aspecto No está válida Esta evaluación Lógicamente Es un sentir De quienes hacen Quienes producen la riqueza Eso es importante Tenerlo presente Pero no es Simple y sencillamente Una evaluación Que no tiene Desde mi punto de vista Otra orientación Con un sesgo político Y con una base ¿No debería llamarnos Eso a reflexión? Yo creo que sí No, yo creo que sí Siempre la percepción Es porque oye A veces la percepción Es más importante Que la realidad A veces Tú no fuiste maoísta La crítica Hay que aceptarla Aún usted entienda Que no son ciertas Usted las revisa Cuando usted le hacen Una crítica En lugar de usted decir No, revíse Yo no estoy diciendo Que no Yo estoy diciendo Que estoy ubicando A donde esté el asunto Es decir Es la visión De los empresarios Frente a la sociedad Que es lo que a mí me preocupa Que dicen que es La visión de la sociedad De su propia sociedad Es decir Cuando a mí me dijeron El foro económico mundial Dice Esta es la sociedad Más corrupta La de Venezuela Pero a los empresarios Lo que le conviene Entrevitaron a todos O sea Hicieron una muestra Representativa De todos los sectores Yo te voy a dar Este indicador A ti Que esto no falla Esto no falla Y este indicador Que lo tome el gobierno Y que lo tome la sociedad La corrupción Es proporcional A la inseguridad Oigan esto Que te estoy diciendo Busca los países Más corruptos Y busca los niveles De inseguridad Para que tú veas Que coinciden Si en Venezuela Hay corrupción Hay inseguridad Si en República Dominicana Hay corrupción Hay inseguridad En todos los países Que ahí dice Que hay corrupción Tiene que haber inseguridad Y en los países Que no hay corrupción No hay inseguridad Búscalo Para que tú veas Que es proporcional Y el asunto Es que si es malo El muestreo Del foro económico Mundial Lo es para todos No lo ha sido malo Siempre Desde 1995 Desde el 95 Lo están haciendo Desde el 95 Es malo Yo no digo malo Pero que en ese mismo criterio Con ese mismo criterio Que nosotros No hemos aparecido Con ese mismo criterio Es que hemos subido O que hemos bajado El mismo de siempre ¿Cuál es el país Menos corrupto? Eury ¿Cuál es el menos corrupto? Es que tiene que ser El menos corrupto Es que tiene que ser Entre la gente de negocio Creo que los escandinavos Es una evaluación Búscalo Tú tienes listado No, no tengo listado Búscalo Ahí el menos corrupto Es una evaluación Que se hace Con gente de negocio Es con gente de negocio Por eso Siempre ha sido así Lo que yo digo es Siempre ha sido así Siempre ha sido así Pero lo que yo digo Es que no es la visión Hay una pregunta Oye lo que yo digo es Oye esta pregunta ¿El Procurador General De la República Cesó en sus funciones Como miembro Del Comité Central Del PLD? Claro que sí Debe haber cesado Si no cesó Deben haberlo cesado Nunca cesó Debe hacerlo Bueno Ah bueno Domingo Brito Fue miembro Del Comité Político El anterior era precandidato Fue precandidato Fue precandidato Y era aspirante Al Comité Político Y fue Ante candidato presidencial Entonces Pero Es el primer paso Que debe dar No, no lo dice Lo dice La ley lo dice La ley no lo dice Porque Domingo Brito Hubiera renunciado La función de No, no La violó La ley de función La violó Por eso Por eso El cuestionamiento No, por la pregunta La ley dice Claro La ley de función 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 Tiene que cesar Pero entonces La violó varias veces Pero claramente Este tiene también Que renunciar Es verdad Si no lo ha hecho Bueno Se le estaría pidiendo Lo que al otro No se le pidió Bueno no Pero esto tiene que cumplir Con la ley Que alguien haga algo mal Pues vamos a seguir Haciendo la cosa mal Porque el otro le hizo mal Esto tiene que cumplir Es decir Todavía no estamos Ecusando Lo que se hizo El otro violaba la ley Salía a perseguir Los persecutores Los violadores de la ley Él violándola Él como procurador General de la República Violando la ley Siendo precandidato presidencial Aspirando al comité político Y perseguía a otro Y perseguía a otro Que violaba la ley Este muchacho Que no tengo No, pero este Que tiene Oye El primer paso Que debe dar Es licenciarse De la Como miembro O sea Cesar Como miembro Del comité central Del PLD Si la ley lo establece No, pero si no establece Pero ok Julio Pero eso debe ser O sea la ley Hay que cumplir Es una cosa pequeña Y aquí hay que Recuperar la licencia Y no se ha producido Una sola reunión Del comité central Bueno Pero eso no hay La ley Y que para lo que hay Sembrado que ni llueva Dicen en mi pueblo Yo quiero referirme A esto del comunicado De los De los industriales Porque ciertamente Llama la atención Esta decisión Vamos a tratar De que el gobierno Le explique de mejor manera Porque en principio Uno la ve correcta En principio Es decir Uno ve correcto Que si es un pago Que en vez de darlo En un tramo Lo den en otro tramo Es una necesidad Del gobierno Para no aumentar impuestos Desde ese punto de vista Uno lo ve bien Yo lo veo Desde ese punto de vista Yo lo veo bien Es decir En vez de pagarme Al final del proceso Me paguen al principio No te estoy aumentando Los impuestos Tú vas a pagar lo mismo Por lo tanto Simple y sencillamente Lo que estoy cambiando El momento de pagarme Es verdad Es verdad Ahí no hay aumento De impuestos Ahí no hay ninguna Situación De otra naturaleza Ahora Hay que ver también La realidad Del sector industrial Tú dices que es aduana La que cobra eso Si aduana Que lo va a cobrar Que no es impuesto interno Acabamos de comunicarnos Con impuesto interno Y nos dicen Que quien debe hablar Es hacienda o aduana Porque hacienda fue En el proyecto De presupuesto Que lo puso Vamos a tratar De llamar a Luis O aduana Que es que va a cobrarlo Entonces Yo lo que digo Es lo siguiente Vamos a tratar De analizarlo Ni siquiera económicamente Sino lógicamente ¿Por qué? Porque yo digo esto Porque yo estoy Hace tiempo En una campaña De algo Que evidentemente Es también Un pago En un tiempo En que no es Pero que afecta Bastante a las empresas Y siempre he hablado Del anticipo O sea el anticipo No es que yo voy a pagar Más o menos Yo voy a pagar Exactamente casi lo mismo En algunos casos Menos Y me hacen Un crédito Pero lo pago En un tiempo Donde si me afecta O sea las empresas Pequeñas sobre todo Medianas pequeñas El anticipo ¿Por qué lo afecta? Porque tiene que erogar Una cantidad de dinero Que no se ha ganado todavía Entonces ahí Eso le hace daño En este caso ¿Qué daño puede hacerle? Porque aunque no se aumente Impuesto No es lo mismo Antes de tú invertir Tú tener que Sacarte una parte De tu capital importante Porque eso es Eso te limita A una buena inversión Es decir La lógica económica elemental Te indica que si Tú pagabas Si me dicen que Peviste evasión Yo estoy de acuerdo Si me dicen que Para que el gobierno Tenga recursos Yo estoy de acuerdo Ahora ¿Cómo afecta de verdad A los sectores Y no a los grandes Porque yo no defiendo aquí Nada más los sectores grandes Que tienen todo su derecho Es sobre todo A los pequeños y medianos empresarios Que miren Un pequeño y medianos empresarios ¿Por qué nadie eleva Un recurso de inconstitucionalidad? Bueno deberían hacerlo ahora Si se mantiene Si el presupuesto Lo aprueban así Los que ellos tienen que hacer ¿Puede ser que la salta corte Es para los que pueden Para los ricos? Bueno pero En este caso En este caso son ricos Los que están planteando O una parte ¿Por qué no le van Un recurso de inconstitucionalidad? Para no darle dinero A la justicia Ellos van por el camino Primero correcto Es decir Ellos piden al presidente Que evalúe eso Y que entonces Haga un adendum Al proyecto de ley Para que eso sea eliminado O sea están caminando Por el sendero correcto Lo que yo digo Es tienen Justeza en su planteamiento Si es para Que paguen Antes De el proceso Yo creo que también Eso va a afectar Sobre todo A los sectores Medios Y pequeños Industriales O sea lo va a afectar Como está afectando El anticipo Es decir Esta es una especie Claro no es igual No es lo mismo Pero es un pago anticipado Es un pago anticipado De un pago Que te tiene que hacer Dos, tres, cuatro, cinco, seis meses después Entonces Realmente A los pequeños Negocios Eso lo afecta Yo sé que el gobierno Y yo estoy de acuerdo Que el gobierno Haga todo lo del lugar Para no aumentar Un nuevo impuesto Y conseguir En las áreas Donde puede conseguir Rápidamente Flujo de cajas Eso es verdad El gobierno lo necesita El país lo necesita Todo lo necesita Porque el gobierno Tiene que tener más recursos Para poder invertir Sobre todo invertir bien Como ha estado invirtiendo Y uno piensa que es así Y cree que es así Y lo ve en la práctica Pero también hay que tener cuidado Porque a veces Como dice muy bien el pueblo A veces Las medicinas Pueden ser peores Que las enfermedades Si aquí Yo pienso Tal vez un estudio En Hacienda Y vamos a tratar de conseguirlo De que eso no afecta O de que su efecto En sectores medianos Y pequeños No es tan grande Pero a mí me da la impresión De que sí afecta Sobre todo Al sector industrial Medio Y al sector industrial Pequeño Que eso puede afectarlo Para una buena inversión Para atraer Más maquinaria Para modernizarse Por vía de consecuencia Para no generar Ni más empleo Ni más riqueza Por lo que Voy a tratar de buscar Una explicación Lo más amplia posible De Hacienda Porque me da la impresión Viéndolo así rápidamente Que no es lo más correcta Esta decisión Aunque sea lo más conveniente Para el gobierno Tener un flujo de cajas grandes Pero no me parece Lo más conveniente En el discurso Que tiene el gobierno De ser facilitador Y ayudador De la pequeña Y mediana empresa Cambio fuera Mauricio El sol de la mañana